Hola, buenos días, bienvenidos. Soy la maestra Yadira. Hoy martes 11 de marzo seguimos felicitando a las mamás por el Día de las Madres, con mucho cariño. El tema de español que vamos a trabajar el día de hoy es encuestas, preguntas abiertas y cerradas. Primero, ¿qué son las preguntas cerradas? Bueno, son aquellas que están planteadas de manera que las personas encuestadas o interrogadas deben responder basándose en una serie de opciones presentadas al encuestador, entrevistado o interrogado. Las características de las preguntas cerradas son las siguientes. Son fáciles de clasificar y de analizar. Solicitan respuestas breves, específicas y delimitadas. Requieren de menor esfuerzo por parte de los encuestados. Limitan las respuestas a la muestra. Se utilizan generalmente en investigación cuantitativa y son relativamente objetivas. A continuación, les voy a mostrar algunos ejemplos de preguntas cerradas. Vamos a ver una encuesta sobre hábitos alimenticios. Una pregunta cerrada es ¿Cuántas verduras comes al día? Inciso A, de 0 a 3 verduras. Inciso B, 2 a 3 verduras. Inciso C, más de 3 verduras. Continuando con la encuesta de hábitos alimenticios, otra pregunta cerrada es ¿Consumes bebidas gaseosas? Sí, no o solo en fiestas. Ahora, la definición de preguntas abiertas. Son aquellas que permiten a la persona dar su opinión o punto de vista de forma abierta y sin ninguna clase de restricción. Las características de las preguntas abiertas son las siguientes. Solicitan una respuesta libre. Las respuestas son redactadas por el propio sujeto. Provocan respuestas de mayor profundidad. Se utilizan generalmente en una investigación cualitativa. Se usan cuando la información que pueden proporcionar las preguntas cerradas es insuficiente. A continuación, ejemplos de preguntas abiertas. Continuando con la encuesta de hábitos alimenticios, una pregunta abierta es ¿Por qué debes comer verduras? Una posible respuesta que nos podrían dar es ¿Por qué tienen muchos beneficios para la salud? Contienen antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra. Seguimos con hábitos alimenticios. Otra pregunta abierta es ¿Qué opinas de tomar bebidas gaseosas? Otra posible respuesta es ¿Considero que no hay que tomar con frecuencia porque tienen grandes cantidades de azúcar refinada que pueden provocar daños en la salud? Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy en español. Recuerden revisar su cronograma de actividades en el que encontrarán todas las indicaciones pertinentes y la cantidad de evidencias que deben de entregar el día de hoy. También revisen los anexos que trabajaremos este día. Y en la descripción de este video encontrarán los enlaces para los videos complementarios del día de hoy, martes 11 de mayo y del día miércoles 12 de mayo. Un excelente día. Estas serían las actividades del día de hoy. Mírense mucho.